Carlos Parra, del EPSA, buenos días para los ases del pedal. Buenos días para toda la audiencia de ases del pedal. Aquí está el equipo de Corplástico. Saludar, agradecer a Dios por estar acá en esta vuelta, aquí ya afrontando este tercer día. Los dirigidos de Miguel Ángel, Rubiano Chávez, Miki. Agradecer a la empresa de energía Boyacal, doctor. Bienvenido, suerte para el Corplástico. ¿Cómo le ha ido en estas dos etapas anteriores de la vuelta? Y a todos los patrocinadores. Bueno, realmente está muy fuerte. El equipo de vida saludable, dentro del rollo deportivo, escuelas de formación. Esperamos estar un poquito más adelante. Entramos en el corte, pero bueno, a título de equipo, llegamos al campeonato de la montaña, Díaz Rodríguez en Ortega. Y bueno, y a los compañeros metidos en la general. Esperemos que las cosas para el equipo sucedan de la misma manera. Este año lo veo como un poco ya más delgado. Por eso indica también la forma. Lo hacemos posible, los dirigidos de la ONG a 10 niveles del Team 6. Es que las cosas un poco mejor. Es que se refleje realmente en el resultado estos días de alta montaña. Y no te podemos estar en el marcado de una etapa y siendo protagonistas de carrera. Mañana es etapa mítica del alto de la línea. Sí, la verdad, no, a estos días que se entra, va a ser un circuito muy rápido, muy rápido. Y más que según las condiciones, la preparación de todos los equipos. Y a partir de mañana, la verdad, es una vuelta que se va a tornar aún más dura ya línea. Ya llegaría la etapa de Manizales, ya llegaría la etapa del túnel. Y la verdad, todas son etapas muy montañosas, muy duras que quien se espera estar en el mejor nivel. Bueno, ahora pasamos a Fior. Un saludo para todos. La familia que lo ha apoyado. Sí, claro, para toda la familia. Los dirigidos de Alejandr Colar Hernández. Todos en casa, mis padres. Realista el FM, Juntacom. Igualmente la hija de Alejandr. No, no, no.